bueno buenos días los saludo con mucho aprecio a todos los queridos seguidores de la página del señor del perdón me encuentro en la iglesia de san francisco de asís de aquí de polo el cinco hoy es día 4 de octubre día de san francisco vemos que como es muy temprano pues hay muy poquísima gente sean tres personas y yo somos cuatro hay hasta otro otro señor 5 y pues es que las vísperas de de cada fiesta se vive mejor miren aquí está las letras de san francisco de asís tenemos un atrio que lo arreglaron muy muy bonito todo está adoquinado completamente adoquinado y lo que sucedió anoche fue impresionante estoy impresionado porque lo que jamás he visto en mi vida ahorita se los voy a mostrar jamás lo he visto en mi vida ni en huitsuko ni no sé ni en cualquier lugar que he ido bueno en primer lugar miren qué castillo tan tan hermoso son dos torres dos torres que este hicieron anoche que se quemara este castillo de los pedotécnicos hay en medio la imagen de san francisco se figuró me imagino este todo lo que lo que pasó aquí el día 3 de octubre bueno lo más impresionante es esto siempre cuando hay una festividad o algo vemos pues no sé 10 20 30 40 coronas pero esto es impresionante son no sé más de 100 coronas lo que estamos viendo miren de las familias que traen este estas estas coronas miren nomás aquí están 2 4 6 8 10 12 12 miren son muchas coronas que le trajeron al santito a san francisco de asís y quiero que también por supuesto vean el en la portada de la entrada está impresionante aquí tuvieron que venir floristas de villaguerrero no sé el estado de méxico es donde o de aquí no sé no sé ojalá que alguien nos ponga en la caja de comentarios miren y cuántas coronas muchísimas coronas miren aquí es de una paloma formada un colibrí no sé algo de ser pero es una ave de puras flores de rositas azules esto es impresionante miren aquí los lados son puras flores estos arreglos están impresionantes entonces este aquí está parroquia santa ana este mala guerrero porque las mala guerrero porque aquí esta capilla pues pertenece a la a la parroquia de las malac y pues miren vamos a entrar no hay nadie y si aquí vimos como unas 20 coronas afuera aquí esto también miren híjole coronas allá adentro coronas muchas coronas está rodeado de muchas coronas muchas muchas esto si jamás lo había visto y unas coronas pues extraordinarias muy diferentes como estas miren y es que en todos o sea ya no cabe ni una corona más el día de ayer estuvieron trayendo y es más pienso que hoy también vayan a traer más y más coronas hay una portada allá al fondo de pura flor también de pura flor miren y hasta allá en la puerta siguen las coronas ya las tienen que poner afuera porque pues aquí ya no caben eh allá también el sagrario más coronas aquí afuera más coronas miren hay una de coronas que pues si tuvieron que que ponerlas aquí en la parte de afuerita porque ya no caben las coronas eh miren y pues vamos a les quiero mostrar aquí los arreglos miren hermosos lo sé me imagino miren qué qué bonito qué bonito es lo bonito miren estas estas este estas estructuras de no sé mariposas aves 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 gaviotas mira aquí también dos no sé si sean cisnes aquí está la imagen que se venera san francisco de asís aquí está san francisco que quién es este personaje es san francisco nace el 26 de septiembre de 1186 1186 es hijo de pues unas personas adineradas vendedores de telas allá en asís y pues es muy larga su historia pero dentro de todo es un hombre que se consagró a dios es un hombre que amó la pobreza así quiso vivir es un fue un hombre que se consagró a la oración bueno que al principio no era tan acercado pero le llegó la hora el llamamiento de nuestros señores de san francisco miren vean la portada y allá también está otro san francisco es el que está ahí san francisco y está muy muy bonito felicitaciones a esta parroquia esta capilla este pueblo de por el 5 miren esa ese ese lobo o no sé qué animalito sea también está formado con flores ahí está miren y este este esta ave también está formada con pura flor allá está la luna y está el sol también y todo esto es formado con flores le forraron muy muy bonito y miren que coronas tan este tan hermosas esto está llenísimo de flores lleno de flores estoy impactado de y por supuesto como siempre suele pasar no hay fiesta sin que no haya aquí estamos ante las letras y ante la imagen de san francisco hazme señor un instrumento de tu paz es lo que le decía san francisco al señor toma me quiero ser tuyo fue un hombre que que quiso parecerse a jesús y fue un hombre que amó mucho al señor nuestro padre dios él formó la la orden de los franciscanos y alguna vez se le presentó al papa y le fue a decir quiero hacer una orden la orden de los franciscanos y bueno de ahí pues vinieron muchas órdenes de los franciscanos y pues aquí está aquí está san francisco de asís y Gracias por ver el video.